Buenas tardes, estamos llenos de gozo, llenos de, estamos contentos porque mire, tenemos aquí al Padre Chema. Padre, muy buenas tardes. ¿Cómo está después de un gran día de mucha bendición? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente de estar aquí en Modesto, California en esta tarde? Pues muy bien, gracias a Dios. Desde un principio que el Señor me llamó, sentí que era lo que más me gustaba, compartir mi fe con los demás. Y he tenido la oportunidad de ver gente nueva, lugares nuevos aquí en California. Y me siento enriquecido por esta experiencia y contento, aunque no he dejado de estar en servicio todo el día y la tarde, pero me siento renovado porque es lo que me gusta hacer, es por lo que aposté mi vida y es lo que me llena y me llena de contento de ver tanta gente con hambre de Dios y tanta gente arrimándose a Dios con mucha alegría. Padre, ahorita en camino aquí a cabina, usted mencionaba que es la primera vez que usted viene aquí al ministerio, aquí a Modesto, a compartir una charla. ¿Qué le ha parecido este ministerio? Nosotros es un ministerio de laicos comprometidos, comprometidos en compartir, en seguir llevando el mensaje de Dios nuestro Señor. ¿Cuál es su experiencia al llegar aquí y conocer a la familia de Unidos por Cristo y María? Pues una experiencia muy grata porque, como te decía, es un terreno que yo no había estado y que una comunidad que no había conocido. Tengo la dicha de conocer tres comunidades un poquito más a fondo aquí en California y esta que Dios me da la oportunidad de conocer y convivir corazones nuevos, gente nueva, gente con ese mismo entusiasmo. Entonces, mi experiencia es muy enriquecedora de estar con ustedes. Espero que seamos amigos y que podamos interactuar en este camino de ir acercándonos cada vez mejor a Cristo. Mañana tenemos otro día todavía de congreso, otro día todavía de este fin de semana de bendición. ¿Qué mensaje les puede dar a las personas que están todavía en duda, aquellas personas que están desde su casa escuchando que mañana es otro día de congreso? ¿Qué les podemos decir para motivarlas a ellas a que el día de mañana no se lo pierdan esta gran bendición? Bueno, pues como dicen por ahí que vamos a terminar con brochas de oro. Yo pienso que fueron muchas bendiciones que este día se derramaron, pero pienso que el día de mañana se van a derramar igual o mucho más bendiciones. Dios es siempre muy generoso y cuando uno asiste de una manera personal es muy grande la experiencia, muy gratificante. Y yo pienso que mañana va a ser de mucha bendición. Espero que si la gente tiene esa curiosidad de presenciar o de estar, hay temas muy hermosos y que no son temas muertos, que no son temas del pasado, que no son palabras de Dios que actuó de manera eficaz en una época, sino que se actualizan. Y quien no quisiera vivir esa experiencia sobre todo del poderío de Dios. Y este encuentro maravilloso de ir sanando, de ir viendo cómo Jesús quiere liberar, quiere sanar, quiere abrazar, no es teoría. Es una vida que Dios va pasando por nuestras vidas, haciendo las mismas maravillas que hizo cuando caminó. Porque sigue caminando a través de mí, a través de ti. Como dice San Pablo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo que vive en mí. No es por dar vanagloria, sino es la realidad de las cosas que Cristo sigue manifestándose en cada uno de nosotros. Y yo pienso que mañana no va a ser la excepción y qué bueno sería que nos acompañaran y tuvieran esa experiencia de un Dios vivo que pasa, toca y transforma nuestras vidas. Fíjese padre que nosotros, bueno yo siempre les he estado, les recuerdo a nuestro radio escuchas, que Dios siempre nos está tocando a la puerta, pero él no tiene llave para abrir desde afuera. Somos nosotros quienes en nuestro amor y a veces en nuestra necesidad, necesitamos abrir esa puerta. Ahorita se escuchan muchas situaciones de depresión, mucha tristeza, especialmente también porque el invierno causa mucha, que las personas se depriman también. Y nosotros vemos cómo la gente está sufriendo mucho padre. Entonces momentos como este gran congreso nos sirven a nosotros, dígame usted, sino para reconciliarnos, verdad, para sanar, para fortalecer ese corazón en el amor de Cristo, verdad. Sí, cómo no. Dios sabe bien las situaciones que pasamos, los tiempos y nunca ningún tiempo, ninguna situación ni del clima, ni pudiera ser lo que acabamos de presenciar y vivir la pandemia, nunca nos pueden tumbar. Dice la palabra de Dios, si la casa está construida en roca, llegan tormentas, tempestades, dan con la casa y no la derriban. Y esto también quiere decir que si llega el invierno, que si llega la pandemia, que si llegan las pruebas, las tentaciones, nada nos puede apartar de Cristo. Pero es necesario experimentarlo, vivirlo y tenerlo dentro. Es una lucha de vivir siempre en pie, siempre en gracia de Dios, siempre en una vida de fervor. Entonces es lo que ofrece este retiro, que nos llenemos de esa viveza de compartir una experiencia con Dios viva y eficaz. Y esto nos lleva a superar cualquier prueba, cualquier tentación, cualquier clima. Sí, cómo no. Muchísimas gracias, padre. Y dejando un poquito que el día de mañana va a estar todavía por aquí, que mañana tenemos un día de gran bendición. Quisiera contarle para las personas que no lo conocen, ¿de dónde viene usted? ¿Dónde usted radica ahorita? ¿Dónde está ofreciando misas? ¿Cómo es el lugar en donde usted se encuentra, padre? Sí, yo pues vengo de Guadalajara. Estudié en la diócesis de Guadalajara. Me ordené en el 2012. Y tengo 11 años de sacerdote. He tenido algunos destinos en Guadalajara. Y ahora me pusieron en un destino que está cerca de Guadalajara, en Tala, Jalisco. Ahí estoy prestando actualmente mi servicio. Se llama la parroquia Nuestra Señora de San Juan de los Lagos de Tala. Y estoy contento trabajando con un compañero mío, Adalberto. Y hemos llevado una muy bonita relación. Y esto favorece para que la comunidad se llene de esa presencia de Dios. Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Pues mire, aquí en Modesto, hay, bueno, cerquita aquí en Celaida. Y mucha gente es muy, muy devota de esa, de esa virgen. Entonces, y muchas personas son también de por ahí. Entonces, les va a dar mucho gusto ver a, ver al sacerdote que oficia la misa y a verlo aquí también. Así que, ya lo saben ustedes que están escuchando todavía mañana el Padre Chema. Porque le gusta que le digan el Padre Chema. La gente lo conoce como el Padre Chema, ¿verdad? Sí. Y entonces, él va a estar todavía por aquí mañana. Recuerde, también tenemos al Padre Modesto Lule, el Padre Sergio. Y ellos van a seguir confesando el día de mañana. Van a seguir teniendo, parece que es un ratito de confesión todavía. Sí, inclusive hasta por conveniencia. Si alguno dice, oye, ya tengo batallándole aquí que no me pueden confesar. No sé, pero yo tengo esa característica que a mí me gusta confesar a diestra y siniestra. No es por metiche, se los aseguro. Es por un celo apostólico que noto la gracia de Dios que fluye en los peligreses. Hasta si nomás vienen a confesarse, no le hace aquí, los confieso. Y yo les decía, terminando, me voy. No, si veo gente que se está confesando, no me muevo de aquí hasta que se confiesen todos. Bueno, es una parte que me encanta y que se comparte aquí en el retiro. Ese sacramento es maravilloso. Es liberación, es sanación. El puro sacramento ya trae una eficacia grandísima. Entonces, vamos a estar aquí esperándolos a todos, con gusto, recibirlos. Y que todos nos llenemos de esa presencia de Dios. Bueno, pues ya lo escucharon, ya lo escucharon. La invitación está abierta. Mañana las puertas se abren a las ocho de la mañana. Comenzamos en punto de las nueve. Y muchísimas gracias. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias por aceptar esta experiencia, Padre. Y que primeramente Dios no sea la última, sino sea la primera de muchísimas veces que nos volvamos a encontrar aquí en el ministerio. Un gusto, yo encantado. Me la estoy pasando muy bien y me da mucho gusto el acercarme a esta nueva comunidad que ya la empiezo a querer. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Ya lo sabe, el día de mañana aquí los esperamos en el último día de Congreso, Congreso de Sanación y Reconciliación. Mientras tanto, le invitamos a que siga en sintonía de esta subradio de bendición. Unidos por Cristo y María. Bendiciones. Gracias.